La segura quedó boquiabierta cuando vio que Sebastián González fue el primero en salir de la sala de eliminación. Los memes no hicieron falta, pues el pasado domingo se llevó a cabo la decimocuarta gala de eliminación de la Casa de los Famosos Colombia. El Team Galáctico, que venía sufriendo un duro golpe tras la azadilla de Mafe Walker, celebró una contundente victoria de Sebastián González. La segura quedó impactada por el apoyo que recibió el actor caleño, quien superó con solvencia a los miembros del equipo papillente. González, quien llegó a la placa denominados por elección interna, logró ganarse el corazón del público y obtuvo 45.25% de los votos. El intérprete, Vallecaucano, quien supo ser finalista de protagonistas de Nuestra Tele en 2010, arrasó en las encuestas y demostró que es un participante peligroso de cara a la recta final del reality del canal RCN y la Ad Beats. Cristina Hurtado y Carla Giraldo lo revelaron como el ganador de la ceremonia. Las otras cuatro celebridades que estaban en riesgo quedaron estupefactas. Acá todo puede suceder, dijo Diana Ángel, quien terminó convirtiéndose en la decimoquinta eliminada luego de una justa diferencia de votos con Pantera. ¿Ustedes qué opinan de las caras de la seguridad y de carencia de villano? ¿Qué tal les parece?